El lado izquierdo, tenemos primero a David Alonso Quiroz Rochelle, él es estudiante de Ingeniería Mecatrónica, él está en quinto semestre, estudia en el Tecnológico de Monterrey del Campus Estado de México, ha contribuido al diseño mecánico, eléctrico y de software de los robots de exploración espacial de la NASA que van a presentar los tres a continuación, ganó el tercer lugar a nivel mundial en un concurso de robótica que se hizo en Houston, Texas y participó también en la exposición internacional que se realizó en Túnez, donde ganó él el segundo lugar en la categoría de Mecatrónica. Después a la derecha de David se encuentra Matías Soto Castillo, él es profesor en la Universidad de Montemorelos, en Montemorelos, Nuevo León, es graduado de la Universidad de Texas en Austin, de la carrera de Ingeniería Aeroespacial. Él contribuyó al diseño aerodinámico y de estabilidad de un avión que ganó el cuarto lugar en la competencia internacional del Instituto Americano de Aeronáutica y Astronáutica. Y del lado derecho de ustedes tenemos a Gabriel Trisca, él es graduado de Ingeniería en Sistemas de la Universidad de Montemorelos. Y bueno, no sé si es porque es muy modesto o se le acabó el tiempo para anotar su currículum. Aquí me pone que disfruta mucho de escribir software y diseñar sistemas informáticos de alta eficiencia y le gusta mucho resolver el cubo de Rubik. Bueno, de cualquier forma, si quieren conocer más detalles de ellos al finalizar la plática, pues aquí van a estar a su disposición. Entonces, bueno, les cedo la palabra a ellos para que empiecen a hablar sobre el tema. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien. Nosotros estamos un poco cansados porque estuvimos viajando. Como saben, este verano estuvimos trabajando en la NASA y entonces hace apenas unos tres días estábamos en Washington, D.C. en uno de los centros de vuelo espacial que tiene la NASA en Maryland, llamado Garter Space Center. Así que todos estuvimos viajando en los últimos días y recién estamos recuperándonos de todo ese viaje. El título de la presentación es Robots de Exploración Planetaria. Todos ustedes han escuchado o saben lo que es un robot, me imagino, por eso están sentados aquí esta tarde. Todos saben lo que es la exploración planetaria. Y estos dos tópicos han sonado mucho últimamente, especialmente cuando pensamos en Marte. ¿Cierto? Pensamos en Marte y pensamos en un robot que está moviéndose sobre la superficie y decimos, ay, puede tomar fotos. Y yo era chico cuando el primer robot Spirit aterrizó en, bueno, amarizó, o no sé cómo se diga. Y me acuerdo que National Geographic hizo una edición especial en la que uno se ponía unos lentes esos azules y rojos y podía ver Marte en tres dimensiones. ¿Cuántos de ustedes pudieron apreciar eso? Aquí hay dos personas, algunos más por allá atrás. Bueno, entonces, esto solamente es un, vamos a hablar un poco del contexto para que ustedes entiendan el contexto general de nuestro trabajo este verano y después vamos a ir directamente a la parte, digamos, teórica de qué fue lo que estuvimos trabajando y la parte práctica de eso. Bueno, entonces, hablamos de la exploración espacial. La exploración espacial sucede de muchas formas distintas. ¿Sí? Sucede todo el tiempo y quiero que algunas personas del público me ayuden a decir formas en las que los humanos exploramos el espacio. ¿Por medio de telescopios? Muy bien, por medio de telescopios. ¿Alguien más tiene alguna otra idea de cómo exploramos el espacio? Con la ayuda de los radiotelescopios. Radiotelescopios, muy bien. ¿Enviando astronautas? ¿Enviando astronautas? Enviando astronautas. ¿Astronautas? ¿Los astronautas cómo llegan al espacio? Con naves espaciales. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Hay satélites que se envían a otros planetas. Los satélites orbitan y toman fotos. En Marte hay satélites así. Hay satélites así que han sido enviados a Júpiter, a Venus, a Mercurio. Y realmente la exploración espacial, si nosotros pensamos en un contexto histórico, no tiene más de... Hace 100 años, digamos, estábamos experimentando con cohetes. Y ahora hemos enviado naves que están llegando a los bordes del sistema solar. Otras naves han excedido los bordes del sistema solar. Y hay muchísimo, muchísimo, digamos, campo por explorar. Y trabajando en la NASA este verano tuvimos la oportunidad de aprender más todavía sobre eso. Obviamente, una de las formas de explorar otros planetas es con robots. Y es de lo que vamos a hablar hoy. Ahora, este verano conseguimos algunos souvenirs. Y queremos repartirlos entre ustedes. Así que vamos a hacerles una pregunta extremadamente difícil. Y el que la responda correctamente se lleva un sticker de la NASA que es muy representativo. Entonces, ¿cuántos de ustedes han escuchado hablar del telescopio espacial Hubble? Y ahora viene la pregunta. El primero que levante la mano, y si no los veo, les pido disculpas, pero el que vea que levante la mano primero, tiene la oportunidad de responder. Y me tienen que decir, ¿cuál es el nombre del telescopio espacial que va a reemplazar al Hubble? Jacobo. Allá atrás ve a una persona. Bueno, el James Webb. Perfecto. Felicitaciones. ¿Cómo es tu nombre? Jacobo. Jacobo, felicitaciones. Aquí está tu sticker. Vamos a hacer más preguntas. Así que esperamos que los que se quedaron con las ganas puedan ganar un sticker más adelante. Muy bien. Continuando con este tema de la exploración espacial, ya hemos tocado lo que es exploración espacial a grandes rasgos y cómo se hace. Una vez que tenemos la exploración espacial, podemos luego enfocarnos en un tópico en específico, que sería la exploración planetaria. La exploración planetaria está confinada a, como su nombre lo indica, explorar un planeta en particular, o puede ser un objeto celeste como un asteroide, o puede ser alguna luna, algún satélite natural. Y entonces, bueno, la exploración planetaria tiene ahora algunos intereses y algunos beneficios que también queremos, de los que ahora les queremos hablar. Entonces, ya que identificamos la exploración planetaria como parte de la exploración espacial, queremos saber cuáles son, por qué es importante la exploración planetaria. Alguien podría decir, es simplemente por diversión, o hay gente que así lo cataloga, o podrían decir simplemente por, no sé, querer ganarle a otro programa espacial, o sí me explico, o sea, por competencia. Pero por qué es importante la exploración planetaria, y me gustaría que igual contestaran, nos den ideas, y qué beneficios se obtienen de la exploración planetaria. beneficios directos, que ustedes puedan encontrar. Sí, de este lado. Obtención de muestras físicas referente a lo que existe en la superficie. Exacto, poder adquirir alguna muestra, alguna roca, material, y luego poder analizarlo aquí en la tierra. Aquí la señorita... Ah, bueno, allá también. Primero, adelante. Pues yo pienso que la exploración planetaria, por las condiciones, digamos, adversas que existen en otros planetas, obliga a desarrollar tecnología que puede ser útil aquí en la tierra, ¿no? O sea, nueva tecnología. Ok. También es cierto, podemos, en el esfuerzo de llegar a otros planetas, desarrollar nueva tecnología. Adelante. Saber si es habitable, o si puede haber algún tipo de vida. Ok, exacto. La colonización. Se ha hablado de la colonización en años anteriores, y se ha dicho que se tiene el objetivo de algún día colonizar la Luna, colonizar Marte, o algún otro planeta. Por aquí había otra mano. Algún otro beneficio que se puede obtener de la exploración planetaria. No sé si se me escape alguna. Se puede estudiar las formaciones geológicas que hay en ese planeta. Por ejemplo, en la Luna, por muchos años las misiones de Apolo implantaron sismógrafos, ¿no? Y entonces medían la actividad dentro de la Luna, ya sea natural o cuando otros asteroides impactaban la Luna, entonces medían la actividad que había en la Luna y de interés científico. Continuamos. Ok, y bueno, ya que identificamos esos beneficios, entonces ahora queremos saber cuáles son los métodos más comunes en que se realiza la exploración planetaria en específico. Ya hablamos de la exploración espacial, pero ahora queremos saber métodos para la exploración planetaria. ¿Qué métodos se les ocurren? Algunos tal vez que ya hemos mencionado. Tenemos el método de a través de telescopios. Se puede hacer una exploración planetaria. Está un tanto limitado, obviamente. Tenemos el método de a través de satélites que orbitan ese planeta. También ciertamente limitado a la resolución de la cámara o del instrumento. ¿Qué otro método podemos utilizar para la exploración planetaria en específico? Allá atrás. Mediante la robótica, ya se han mandado robots a explorar el planeta para que nos traigan muestras. Ok, claro, claro, muy bien. Mediante los robots, se manda uno o varios robots y realizan la exploración planetaria directamente en la superficie. ¿Aquí alguna otra idea? Mediante, satélites que orbitan el planeta, que se quiere explorar. Es cierto. Ok, y entonces la pregunta que parte de aquí, tal vez un método que faltó de la exploración planetaria es mandando humanos, como se hizo en las misiones de Apolo a la Luna, la intervención humana directa también puede realizar exploración planetaria. Claro que tiene también sus desventajas, como es el riesgo de mandar a un humano al espacio, también es más costoso porque los sistemas de soporte de vida son muy costosos, el oxígeno, etc. Y entonces los robots no tienen alguna de esas desventajas que tienen los humanos. Entonces, ¿por qué, digamos, si comparando la exploración con humanos, con la exploración a través de robots, si la de robots tiene esos beneficios de que puede ser un menor costo, ¿por qué no hay, digamos, cientos de robots en este momento? ¿Por qué no hay cientos de robots explorando la Luna, explorando Marte, que son los, digamos, los objetos celestes que tenemos acceso en este momento? ¿Por qué no hay? Y queremos escuchar una respuesta y también tenemos otro souvenir, ¿no? También, ¿por qué se les ocurre? Este lado levantó la mano primero. Adelante. Me imagino que por las características físicas y geológicas del planeta que no se conocen, no se puede implementar una metodología exacta o precisa del robot, no, autómata a enviar. Ok, ok. Muy bien. Si la das ahí en la bolsa. Quiero escuchar otra idea. Es cierto también, de este lado, aquí del suéter azul, ¿por qué no hay cientos de robots ahorita explorando Marte, explorando la Luna? O sea, si es un método tan, digamos, tan efectivo, por así decirlo. Pues, como habían comentado, o sea, no, para tener robots primero se necesita explorar lo que es fuera de la Tierra, saber realmente todo lo que hay y para así crear un método para poder crear robots, porque si no sabes a dónde vas a mandar o dónde va a estar, no puedes hacerlo. Sí, la incertidumbre acerca de las condiciones que hay en dicho planeta, pues, te limita a realizar, a mandar los robots. Ok, muy bien. Y por aquí había otra mano, de este lado. Una última respuesta. No sé si también tenga que ver con el presupuesto que tenga la NASA o cualquier otra asociación espacial. Sí, es cierto, tiene que ver con el presupuesto. Obviamente que no hay recursos ilimitados, pero al mismo tiempo de eso, pues sí, digamos, a través de telescopios se ha enfocado más en esas áreas para la exploración y no tanto a través de la robótica y puede ser esa correcta, una de las limitaciones. Muy bien, continuamos. Si le das un... Gabriel, si le das un souvenir también. Muy bien, una de las respuestas a esta pregunta que acabo de plantear, ¿por qué no hay cientos de robots o decenas de robots realizando exploración planetaria? Es porque existen ciertos desafíos, existen ciertos desafíos en la exploración planetaria ligados específicamente a través de robots. Entonces vamos a hablar de esos desafíos, cómo es que afecta la exploración planetaria. Bien, el desafío número... el primer desafío, no número uno, sino el primer desafío, tenemos el desafío de la comunicación. Aquí hay un diagrama donde se ve la Tierra y hay cientos de satélites orbitando la Tierra. Y entonces la comunicación para nosotros ya es algo de todos los días. Todos traemos nuestro celular, tenemos sistemas de GPS, etc. Pero si supongamos que queremos explorar Marte, en este momento existen tres satélites orbitando Marte. Había un cuarto, pero creo que ya se les murió, ¿no? Tres satélites orbitando Marte. Entonces la comunicación es un desafío, es un limitante en cuanto a la exploración planetaria, específicamente de Marte, pero como pueden imaginar, cualquier otro planeta que se quiera explorar va a tener esa misma limitante. Se necesitaría implantar un sistema para poder realizar esa comunicación. Ahora, también se cuenta con lo que se conoce como el Deep Space Network, ¿no? La red de espacio profunda, donde hay antenas muy potentes en diferentes puntos de la Tierra que están en una red para poder recibir y transmitir comunicación a través del espacio. Claro que esto no es un sistema perfecto como todos y no permite agilizar la comunicación como se quisiera. ¿Ok? Desafío dos. Desafío dos, tenemos la localización. Supongamos que tenemos rovers, robots en un planeta, en este caso puede ser Marte, y tenemos los satélites orbitando y entonces queremos saber dónde están nuestros robots en cualquier momento, en determinado tiempo. Y digamos, aquí hay, el gráfico muestra como un zoom in, un acercamiento, donde se ve ahí un cráter, se ve un puntito azul y luego se acerca más y puedes ver, encontrar dónde está tu robot. Ahora, eso es asumiendo que va a haber suficientes satélites en el planeta para poder encontrar al robot en cualquier momento. O, supongamos que estos robots no se están moviendo en distancias muy largas, entonces sabes más o menos dónde van a estar, pero aún así, los satélites no siempre van a estar girando sobre la misma área, no siempre va a pasar sobre la misma área porque se está moviendo abajo mientras tú estás orbitando. Entonces, la localización es otro problema. El desafío tres, la autonomía. La autonomía es necesaria a cierto nivel para poder realizar un, para poder vencer los problemas de comunicación, vamos a hablar más de eso adelante. Pero si tú le dices a un robot, quiero que de este punto vayas hasta allá, el robot necesita cierto nivel de autonomía y de controles para poder realizar esa travesía. Y entonces, se trabaja mucho en eso y se estudia mucho ese problema para poder mejorar la exploración espacial. Siguiente desafío. Tenemos la corrección de errores. Entonces, tú le das al robot, digamos, un camino y le dices, sigue ese camino. En determinado tiempo, tú tienes la oportunidad de comunicarte con el robot, entonces le dices, sigue ese camino y ve a tal lugar. Pero luego pierdes comunicación y no sabes el robot a dónde se fue. El robot se puede haber encontrado un obstáculo, un hoyo, una roca, un cráter, lo que sea, y tú no tienes idea, ¿no? Hasta que vuelves a restablecer comunicación, puedes corregir el error o esa deviación del camino que le diste desde un principio. El desafío cinco, que es un desafío también común en todas las misiones espaciales, es la fragilidad o sensibilidad de la instrumentación. Aquí en el ejemplo tenemos un huevo que está cayendo en una paracaídas, porque al descender un robot en Marte, tienes que hacerlo de tal manera que cuando caiga no te va a explotar en pedacitos. Entonces viene el huevo en este caso y tienes que cuidarlo. La instrumentación también está limitada por eso, por su fragilidad. Y muchas veces se gasta mucho dinero para tratar que esa instrumentación no solo sea potente, sino que también pueda soportar las condiciones que existen en ese planeta. Como ustedes mismos dijeron, que por qué no se hace la exploración espacial, es porque no se conocen las condiciones. Pero aún así conociéndose, es difícil aclimatar tus robots para lo que van a hacer. Y el desafío número seis, que me parece que es el último, es el tiempo. Estaba leyendo y creo que es el Odyssey, el que se encuentra, no, el Opportunity, el que se encuentra en Marte, el robot que se encuentra en Marte. Que desde el 2004 a la fecha, en todo su misión ha recorrido alrededor de 21 o 22 kilómetros. En todo ese tiempo es todo lo que ha avanzado. Claro que no va avanzando en línea recta, va explorando áreas y se va moviendo. Aún así, la velocidad que se realiza esta exploración es un desafío. Se quisiera, científicos quisieran que ya se cubriera todo rápido y poder avanzar y mover la exploración y aprender más de los planetas que nos rodean. Entonces, aquí también estamos viendo en el gráfico como el satélite que está orbitando Marte se puede esconder atrás de Marte, mientras tú quieres mandarle un comando a tu robot para poder realizar tu exploración más rápido. Quieres mandar el comando, pero se te escondió el satélite y no tienes comunicación. Y entonces el tiempo es uno de los desafíos que también limitan la exploración espacial. Entonces, ya todos estamos al corriente de cuáles son los desafíos principales a la hora de mandar un robot a otro planeta. Tenemos problemas de comunicación, necesitamos que nuestros robots tengan autonomía, que puedan corregir errores automáticamente, tenemos problemas de tiempo. Y entonces, lo que estuvimos haciendo este verano fue pensar en ideas, pensar quizás no en soluciones finales, pero pensar en soluciones parciales al menos para muchos de estos problemas. Y cómo lo hicimos, lo podríamos haber hecho en papel, ¿no? Pero como teníamos unos robots a nuestra disposición, estuvimos utilizando esos robots para implementar estas ideas y tratar de solucionar los problemas que mencionamos antes. Entonces, para hablarles un poco acerca del contexto, para que ustedes se imaginan cómo sería una misión a otro planeta, les voy a decir así a grandes rasgos en qué consiste la misión en la que nosotros estuvimos trabajando, una misión hipotética. En nuestra misión estábamos enviando tres robots a un planeta desconocido. Cada robot tenía un instrumento, o sea, un sistema para medir algún tipo de dato del planeta. Cada uno tenía un instrumento distinto, pero actuaban como si formaran parte de un equipo. Con uno de los robots siendo el líder y el resto de los robots siendo los trabajadores. Un robot líder, dos robots trabajadores. Entonces, la idea era la siguiente. El robot líder tomaba una imagen del terreno en el que se encuentran. Y entonces con esa información del terreno, él puede darles instrucciones a los otros robots para que naveguen ese terreno y realicen las operaciones que se necesiten. Imagínenselo como el robot líder diciendo, robot que tiene el brazo robótico y el taladro. Quiero que te muevas hasta la posición 200, 400, que perforce esta roca y que traigas las muestras de regreso a donde está el robot líder para efectuar un análisis de algún tipo. Entonces, esa es la idea detrás del proyecto, pero están los desafíos de los que hablamos. ¿Cómo va a saber el robot dónde se encuentra? No tenemos GPS en el planeta, no tenemos ningún tipo de información acerca del terreno y necesitamos saber dónde se encuentra cada robot en cada momento. Porque si el robot no sabe dónde está, no sabe dónde queda 400, 200 para ir hacia la roca. Entonces, otra de las dificultades es que una vez que tenemos localizada la roca que queremos investigar, tenemos que planear un camino hacia esa roca. Quizás hay un obstáculo natural que no nos permite tener acceso directo, entonces tenemos que desviarnos, pero quizás no existen mapas de la zona por la que tenemos que navegar para llegar a ese lugar. Así que primero tenemos que crear un mapa de la zona antes de que podamos avanzar hacia algún lugar que probablemente está dentro de la línea de visión del robot que tiene el sistema de tomar imágenes. Estos desafíos, estas preguntas surgieron al principio del verano y entonces ahora David les va a contar un poco acerca del hardware que teníamos en el laboratorio y con el que estuvimos haciendo las pruebas y el software para solucionar estos problemas. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a hablar acerca del hardware que utilizamos en NASA. Bueno, como ustedes saben, lo más importante que ahora tenemos como instrumento son los robots. Ellos nos dan capacidades ilimitadas ya que podemos utilizarlos en ambientes hostiles. En NASA Godard teníamos robots como ahorita les vamos a mostrar. Este robot tiene sus tracks, tiene un sistema electromotriz, tiene su sistema, o sea, consta de tres sistemas básicos. Consta el mecánico, el de sistema y el electrónico. Como pueden observar, ahí atrás del robot, donde dice NASA, tiene su sistema de software, donde está una computadora que instalamos en el robot. Tenemos la parte electrónica, que es una pequeña caja que está ahí. Lo hicimos lo más simple que pudimos para poder repararlo fácil. Porque si tú mandas algo muy complejo, si mandas algo con muchas partes, puede ser que llegue a pasar algo y tú tienes que cambiar todo un sistema muy completo. Entonces lo que hicimos nosotros es diseñar un sistema muy básico, muy básico de control, para que pueda ser fácil cambiar ese sistema electrónico. También tenemos aquí un pequeño LiDAR, es un pequeñito LiDAR que emite pulsos como un radar, pero en vez de usar ondas electromagnéticas, usas pequeñas señales infrarrojas que emiten y regresan y tú miras el tiempo. Entonces con esto podemos lograr saber si hay un objeto, si hay un obstáculo y a qué distancia está. Entonces podemos saber cómo se tiene que mover el robot. Bueno, aquí les muestro algo muy básico de lo que se hizo allá, donde tenemos este controlador, que a lo mejor muchos conocen, todos los aficionados de robótica, los que hacen robots, los que hacen aplicaciones biomédicas, biomédicas también lo conocen. Es un controlador de motores de dos vías, puede aguantar un amperaje desde 2 amperes hasta 25 amperes, trabaja de 6 a 30 volts y lo que te hace es controlar cualquier motor que tú necesites, ya sea un motor muy grande o un motor muy pequeño. Lo que utilizamos para programar esto y para mandar la señal, como todos saben, necesitamos mandar una señal para poder mover los motores. Tiene un puerto de comunicación donde se seleccionan los Vow Rates a los que se va a manejar el robot. Entonces tú puedes configurar tu comunicación a través de este Deep Switch y tú puedes hacer una configuración, ya sea la que tú necesites, la velocidad que tú necesites. Tenemos también, diseñamos brazos robóticos, todos estarán de acuerdo que los brazos robóticos es lo más fascinante porque pueden hacer tareas muy complejas. Bueno, aquí les traigo una pequeña demostración de cómo calcular cinemática inversa, cinemática directa, en donde se usan en los concursos, en aplicaciones médicas, en muchas aplicaciones que tiene la robótica, sobre todo los brazos robots. Como pueden ver, ahí tenemos un pequeño diagrama en el cual podemos demostrar cómo poder resolver geométricamente lo más sencillo posible la cinemática de un robot. Nosotros diseñamos completamente un brazo robótico, desde el diseño en un programa CAD, hasta la manufactura del brazo. En NASA nos dieron muchas facilidades, nos dieron muchas facilidades de cómo poder hacer una manufactura muy rápido y en poco tiempo. Normalmente todos aquí han usado algún tipo de software de diseño. ¿Qué tipo de software han usado? Unigrafix, AutoCAD, CATIA, SOLIDWORKS. Ok, eso todo está excelente. Nosotros ocupamos un software muy bueno y muy amigable, que ustedes pueden utilizar, que se llama Autodesk Inventor. Autodesk Inventor es una herramienta muy capaz y muy poderosa, que te puede permitir hacer simulaciones de mecanismos muy complejos, que al final lo que tú puedes hacer es hacer el prototipo rápido de la pieza que diseñaste para montarla en un dispositivo, en este caso los robots de exploración de la NASA. Ahí tenemos una pequeña muestra de nuestro trabajo. Este es un prototipo a pequeña escala de lo que diseñamos allá. consta de unos motores que, como ustedes ya los conocerán, son muy famosos ahorita porque se utilizan para Robocop, para las competencias de robot. Son Dynamixel, son caros, pero son muy precisos y tienen mucho feedback. ¿Qué me refiero a eso? Te da la posición exacta del servo y te da la velocidad exacta a la que está operando el servo y a la temperatura que está. Entonces tienes toda la información que necesitas para poder programar tu robot. Como ya había David mencionado, el instrumento central que se utilizaba en este grupo de robots era un LIDAR, que las siglas son LIDAR Detection and Ranging. Parecido a lo que es un radar, en lugar de mandar pulsaciones de onda de radio, dijimos, usa luz infrarroja para detectar los objetos. Lo que hace es que, con esa pulsación, puede medir la distancia, entonces puede crear muchos puntos, muchos datos, muchos puntos, entonces sabe dónde está posicionado todo. O sea, puede crear, y con eso se puede utilizar para crear un mapa, un mapa tridimensional del medio ambiente, inclusive del terreno. Ya vamos a hablar más adelante de cómo se utilizó eso en específico en el desarrollo del software. Ese es el ejemplo de los LIDARs con los que contábamos. Teníamos el chiquito que estaba en uno de los robots, que era nada más para obstáculos, y luego tenemos estos dos que estaban en el robot LIDAR, y este otro que está aquí. El de arriba, el que está a su lado izquierdo, emite una línea, supongamos que emite una línea de láser, y entonces crea datos en dos dimensiones, tenemos una línea. Entonces al girarlo, se puede crear un mapa tridimensional de toda esa área. El otro que está aquí, el lente que tiene arriba, gira 360, constantemente está girando. Y entonces, la idea que eso nos ocurrió, es que si lo acostamos, así lo ponemos horizontalmente, está girando, y entonces toma todo este arco, de puntos, tiene todos estos puntos a su alrededor. Y luego si rotamos este LIDAR, entonces es otra línea. Y si continúa rotando, rotando hasta que das 180 grados, tienes toda una esfera. Tienes una base de puntos de una esfera, y puedes crear un mapa tridimensional, de tu alrededor un mapa esférico, por así decirlo. Y entonces de esa manera, lo utilizamos para mapeo. Este es un poco del hardware, ya después vamos a explicar cómo se de verdad se utilizó eso en el software. Ahora, ya vimos los desafíos, también ya vimos el hardware con el que se contaba para poder desarrollar nuestra idea, nuestra solución. Entonces vamos a ver, cómo es que se puede, las soluciones no posibles. Primero, posibles soluciones para comunicación. La conclusión que digamos es que no hay mucha esperanza. A menos que tú mandes una flotilla de satélites a un planeta, entonces vas a poder tener una comunicación constante, desde tierra hasta el planeta. Ahora, ahí está la clave. si tú no puedes mandar una flotilla de satélites, entonces tienes que buscar otras soluciones para que no necesites estarte comunicando todo el tiempo. Entonces, en cuanto a la comunicación en sí en específico, no hay mucha esperanza, menos que, como ya dije, mandes toda una flotilla de satélites. Siguiente, si quieres hablar de esto, Gabriel. Esta parte de aquí es la parte en la que más estuve trabajando. Yo hago software y entonces lo del hardware realmente se lo dejé a los expertos. Y entonces, para la localización, estamos usando un concepto interesante, que cuando yo lo escuché, era la primera vez que lo escuchaba. Nunca había reparado en la idea que quizás era posible localizar robots utilizando esferas. ¿Se acuerdan la imagen que vimos hace unos momentos en la que se veía el robot y que tenía dos esferas blancas montadas? Bueno, la idea de las esferas es así. Con el LiDAR podemos tomar una foto tridimensional del entorno. Tenemos una foto tridimensional de las piedras, de las montañas, de cualquier cosa que nos encontremos en el planeta, y también de nuestros robots. Ahora, si tenemos que distinguir un robot de entre piedras, en un ambiente con mucho ruido, porque hay características geológicas quizás, que no nos permiten detectar el robot rápidamente, al tener esferas montadas en el robot, esto ayuda muchísimo a la tarea. ¿Por qué? Porque las esferas desde cualquier ángulo que las miremos, siempre van a ser como un círculo. ¿Cierto? Entonces, lo único que habría que hacer es encontrar círculos en la imagen, y entonces donde encontramos los círculos, podríamos asumir que esa es la posición en donde tenemos el robot. Tenemos dos puntos tridimensionales, y después con trigonometría podemos calcular dónde se encuentra el robot, si sabemos qué relación tienen las esferas con el centro del robot, ¿cierto? Uno de los desafíos interesantes fue crear el algoritmo para detectar esferas. No quiero aburrirlos con toda la parte técnica de cómo funciona la detección de esferas, pero logramos tenerla refinada mucho al punto de que podíamos tener muchas personas con cabezas bastante redondas y objetos bastante redondeados, pero nuestro software siempre podía encontrar dónde se encontraban las esferas, y a partir de la posición de las esferas, calcular dónde se encontraba el robot. Entonces, pensando ahora en el planeta lejano en el que estamos explorando, todo lo que necesitaríamos es que los robots estén en la línea de visión uno del otro, para que cuando tomemos la imagen con el láser, con el LiDAR, podamos encontrar las esferas. Ahora, solucionamos la primera mitad de la localización. Eso, este es un ejemplo de, bueno, cada punto que ustedes ven en esta imagen es una distancia a la que viajó el láser y regresó. LiDAR es luz, en realidad adentro hay un láser infrarrojo que se encarga de medir distancia. Entonces, cada punto blanco que ustedes ven en esta foto es una distancia que el láser calculó. Como nosotros sabemos a qué ángulo estábamos mirando cuando tomamos esas distancias, podemos reconstruir las distancias y tener una imagen tridimensional como esta. El siguiente paso es encontrar las esferas, y como ustedes pueden ver aquí, las dos esferas fueron encontradas. Atrás hay otras dos esferas más chiquitas. Estábamos haciendo unos experimentos a ver qué pasaba, si habían otras esferas de otros tamaños. Funcionó bien. Detectó las esferas grandes, que eran las esferas con las que estábamos trabajando. Y entonces, como ustedes pueden ver aquí, se encontró las dos esferas, y con esa información, porque no son solamente encontrar esferas como en una foto que tomaríamos con la cámara, ¿cierto? Aquí las esferas son tridimensionales. El punto que está aquí en el centro, está aproximadamente 6 centímetros más cerca de nosotros que este punto que está en el borde. Entonces, a la hora de encontrar las características esféricas en los datos en tres dimensiones, ahí es donde entra el desafío. Bueno. Ahora, suponiendo que encontramos las esferas, y que sabemos exactamente dónde está nuestro robot, lo que podríamos hacer es girar el robot que está tomando las fotos, y tomar otra imagen, asegurándonos de que entre imagen e imagen, el robot que tiene las esferas se mantenga constante, en una posición constante. Y entonces, como ustedes pueden ver aquí, esta es la posición donde se encontraba el robot originalmente. Y entonces, una imagen, la imagen negra, fue tomada al principio, que venía desde aquí hasta aquí. Y después, posteriormente, se tomó la otra imagen, que es esta imagen que está pintada en rojo. Y lo único que hay que hacer en ese punto, es encontrar dónde están las esferas en las dos imágenes, y digamos, hacer que encajen. Sabemos la posición de las dos esferas en las dos imágenes, las acercamos a las imágenes y las rotamos, hasta que las esferas estén superpuestas. Y una vez que las esferas estén superpuestas, sabemos que logramos combinar dos imágenes en tres dimensiones. ¿Por qué es útil combinar dos imágenes en tres dimensiones? Porque si tú quieres explorar, necesitas tener un mapa. Y entonces, a medida que te vas moviendo en la superficie del planeta, tienes que actualizar la información, y agregar los pedazos que todavía no tienes cartografía. Entonces, una vez, y estos desafíos, estos problemas, los pusimos en un orden intencional, porque un problema soluciona el siguiente problema. Una vez que tenemos posiciones de los robots en cualquier lugar, y una vez que tenemos información cartográfica en cualquier lugar, digamos, del área que vamos a explorar en el planeta, podemos empezar a pensar en autonomía. La autonomía significa que mi robot no le tengo que dar instrucciones del tipo, avanza 20 centímetros, rota 35 grados a la izquierda, avanza otros 4 centímetros. ¿Me entienden? Esa es la forma como se está haciendo en este momento. Pero, si tuviéramos información precisa de localización, información precisa de cartografía, podríamos hacer que nuestro robot encontrara el camino desde un punto A hasta un punto B. La información que tenemos cartográficamente hablando, no es solamente una foto, sino que es información en tres dimensiones. Así que, estuvimos desarrollando también un algoritmo, para que el robot pudiera navegar en tres dimensiones, en ese terreno tridimensional que capturamos, y que evitara obstáculos. Estos dos temas van muy ligados de la mano. Path Planning significa planear un camino, y para poder planear un camino satisfactoriamente, tenemos que evitar los obstáculos, mientras nos dirigimos hacia el objetivo. Esto aquí es una imagen del programa de prueba. Obviamente, esta no es la versión final con la que trabajamos, pero podemos, como ustedes pueden ver aquí, los cuadrados negros representan un obstáculo, y los cuadrados rojos representan un lugar válido. Y, si alguno de ustedes aquí, levanten la mano, ¿cuántos estudian algo relacionado con software? Ah, bueno, pensé que iban a ser menos. Hay varios algoritmos muy conocidos y muy simples, que sirven para resolver laberintos y encontrar caminos de este tipo. Uno se llama A-Star, A estrellita, o A asterisco, y el otro se llama, es un nombre medio raro, es un investigador europeo que lo desarrolló, se llama D-Heister, es el nombre de la persona. Y entonces, utilizamos una combinación de estos dos algoritmos, y además le agregamos el elemento tridimensional, para que se pudiera navegar en las imágenes tridimensionales que capturamos antes. Como ustedes pueden ver, estamos acercándonos a los últimos desafíos, así que no falta demasiado para que terminemos. Este problema era el problema que hablábamos antes, de que el robot se podía meter en problemas, y que era muy difícil saber cuándo el robot se había metido en problemas. ¿Se acuerdan que hablábamos del tiempo? Que había un problema con el tiempo, ¿cierto? Que era muy lenta la comunicación. Lo que sucede es lo siguiente, quizás a la mañana, mandamos los comandos al robot, le decimos, vas a venir por aquí, luego vas a girar, vas a tomar una foto, vas a sacar una muestra de aquí. El problema es que luego el satélite se nos va, se metió atrás de Marte, y estamos completamente a oscuras. Podemos esperar unas 12 horas, y el satélite vuelve a salir. Y entonces le preguntamos, a ver, dame el estatus, ¿cómo va la investigación? ¿Cómo va la misión que te encargué esta mañana? Y entonces el robot responde, sigo donde al principio, porque resulta que había una piedrita, en frente de una de las ruedas, y tú no la viste, y me dijiste que fuera hacia adelante, y en realidad en vez de ir hacia adelante, solamente giré sobre mi misma posición, y entonces no pude hacer nada. La corrección de errores nos beneficia de la siguiente forma. ¿Se acuerdan que hablábamos de un robot, de un equipo de robots, mejor dicho, y un robot del líder? Bueno, si uno de los robots trabajadores tiene una misión, de ir a recoger un sample, o ir a hacer alguna especie de operación, y se encuentren problemas, construimos esta funcionalidad, con la detección de obstáculos. El robot va avanzando hacia su objetivo, pero se encuentra con un obstáculo, un obstáculo que no debería estar ahí, porque teóricamente nosotros planeamos un camino que iba a evitar todos los obstáculos, ¿cierto? Pero hay arena, y los tracks del robot se pueden patinar, y entonces el robot termina donde no debería terminar, y sigue avanzando y encuentra un obstáculo. En vez de esperar 12 horas, a que el satélite vuelva a estar dentro del rango, para poder solucionar el problema, lo que hacemos es que el robot automáticamente manda una señal al líder, y entonces el líder vuelve a tomar otra foto, y lo único que tiene que hacer es encontrar las esferas. Encontrando las esferas, sabe exactamente dónde está el otro robot, y como esa área ya fue cartografiada, sabe si el robot está mirando hacia una roca desde el este o desde el oeste, y sabe si el robot tiene que girar 45 grados o 90 grados, para salir del apuro en donde se metió, y poder volver a encontrar el camino hacia el objetivo. Esto es una idea nueva, y creemos que podría beneficiar muchísimo a la exploración planetaria, porque de esta forma no necesitaríamos un humano para resolver todos los problemas, sino que el robot podría resolver muchos problemas de forma completamente autónoma. Bueno, y este era el anteúltimo. La instrumentación. ¿Por qué, y esto quizás es la parte triste, que a todos nos entristece cuando hablamos de esto, ¿por qué los robots que estuvimos construyendo este verano en la NASA jamás van a ir a otro planeta? Bueno, el principal problema es porque los lidars adentro tienen un espejo que gira. El láser que tienen los lidars apunta verticalmente sobre un espejo, y el espejo va girando, y es el que lo va repartiendo en el eje en el que se hacen las mediciones, y por esa razón, por esa única razón, los robots jamás podrían salir de la Tierra. Las vibraciones del despegue y del aterrizaje, completamente descalibrarían y destruirían el instrumento. Ahora, ¿eso es el fin? No, no es el fin. Quizás alguna persona invente un nuevo lidar que no tenga piezas móviles. Quizás si alguien lograra meter unos 500 lásers uno al lado del otro, que pudieran actuar de forma individual, no necesitaríamos un espejo. Pero es siempre una... Es complicado. Siempre se gana algo y se pierde algo. Podemos ganar un poco de peso, pero perdemos quizás poder. Ganamos en practicidad, porque tenemos este láser, pero perdemos en que el láser no puede ser operado en algunas circunstancias, y no puede ser transportado al espacio. Son limitaciones, y esta en particular es la que limita nuestro proyecto a que se mantenga aquí en la Tierra como un experimento, como una prueba de concepto. ¿Sí? Bueno, y por último, lo que hablábamos del tiempo, es lo último en nuestras diapositivas, porque el tiempo, si todos los pasos anteriores de lo que estuvimos hablando se realizan satisfactoriamente, obviamente tendríamos un... no necesitaríamos tanto tiempo para realizar una misión, porque podría el robot estar trabajando autónomamente en Marte mientras nosotros dormimos aquí, y en caso de encontrarse con algún problema, el robot siempre podría tratar de corregir el error automáticamente. Y entonces, por esa razón, creemos que las ideas en las que estuvimos trabajando el verano son válidas, y de hecho, este verano estuvimos trabajando en muchos conceptos distintos, y estos conceptos se convirtieron en una cosa que se llama Technology Transfer Releases, y son como patentes, digamos, que la NASA se quedó, se quedó con ellas, y entonces en alguna misión futura, si alguna vez necesitan alguna de estas, de este software, digamos, porque en su mayoría de software, si alguna vez necesitan alguno de estos conceptos, nos van a llamar por teléfono, ojalá, y nos van a decir, eh, ¿por qué no vienen de nuevo? Y hacen esto para un robot que realmente va a ir a otro planeta. Bueno, y eso es todo por hoy, les agradecemos muchísimo que hayan estado aquí con nosotros, realmente es un honor para todo el grupo poder estar aquí y hablarles un poco acerca de nuestra experiencia trabajando en la NASA, si tienen preguntas, por favor, háganoslo saber, y si tienen proyectos, si tienen ideas, también comuníquenoslas, así nosotros podemos colaborar todos juntos y comenzar un movimiento espacial aquí en México. Eso sería un objetivo muy, pero muy bueno. Entonces, este, si ustedes tienen alguna pregunta que quieran hacer, que pueda salir en el video. La pregunta puede ser para cualquiera de los tres, o para los tres, o... Bueno, hola, yo me llamo Jorge, estoy por iniciar mi maestría, y bueno, tengo una duda con respecto a los sistemas de tracción utilizados en los rovers. Los rovers que están ahorita en Marte, son, tienen seis llantas, si no me equivoco, pero presentaron problemas en cuanto a movilidad en una parte que era muy arenosa, una. Otra también sufrió, uno sufrió, bueno, se atascó en una concavidad y perdió bastante tiempo en ese, en intentar zafarse. Inclusive, creo que la arena dañó uno de las llantas. Ese robot se quedó ahí. Sí, creo que sí se quedó ahí. Lo más, bueno, sorprendente es que el nuevo robot que se va a lanzar al espacio, el Space Lab, tiene la misma tracción. Entonces, no sé, es, ¿cuál es la ventaja de tener esa tracción de seis ruedas? Bueno, realmente, yo no soy un experto en eso, así que se lo dejo a ellos. Bueno, a la pregunta, yo también estoy de acuerdo contigo. Ahorita hay unos sistemas que estaban diseñando los alemanes, que son sistemas bidireccionales de llantas, los cuales ocupan los robots militares, es una tecnología militar que desgraciadamente no se ocupa para los mejores fines, pero funciona excelente. Si un robot se queda atascado en la arena, como ha pasado con los robots de la NASA, no se ha invertido en otra tecnología nueva, porque es difícil integrarla otra vez. O sea, digamos, si yo tengo un sistema como el que ya teníamos antes, digamos, la NASA, y quiero poner un sistema nuevo de llantas, tengo que volver a recalcular todo, tengo que volver a mandar a hacer toda la tracción, porque cuando tú tienes esas llantas, la tracción es muy difícil volverle a diseñar todo el sistema. Si te fijas, dijeron el mismo sistema de llantas, entonces, pues es a lo mejor para ellos es un riesgo calculado, es un riesgo que se tiene que tomar, o es a lo mejor más caro poner llantas nuevas. Pero sí, o sea, por eso la NASA requiere gente con capacidades nuevas, que den ideas nuevas, que digamos, si no sirve eso del robot, pues vamos a buscar otra solución, vamos a diseñar otra vez el robot, el problema es el tiempo. Entonces, realmente nosotros estuvimos en la parte mecánica, las tracks, te lo voy a decir, es lo más ineficiente que hay. Nosotros lo ocupamos porque era algo que podíamos, que la NASA podía comprar rápido, y que nosotros podíamos aplicarnos en el software y en lo mecánico de los aparatos. Las tracks tienen un coeficiente de fricción enorme, los tanques como pueden ver, cuando hacen un giro tienen que arrastrar totalmente su peso sobre una track, entonces te genera un coeficiente de fricción enorme. Entonces, lo que pasa es que hay otros sistemas de mecanismos diferentes para llantas. Ahora, yo la verdad no sé por qué la NASA ha vuelto a hacer eso, y sí, a mí me parece que sí, yo creo que es un poco de, no sé, de tomar en cuenta otras tecnologías nuevas que ya hay. Una pregunta, ustedes mencionaron que, bueno, mencionó la persona que hizo su semblanza de que han participado en concursos relativos a esto, ¿en dónde salen esas convocatorias? Bueno, mira, yo te voy a decir de mi experiencia, cada uno tiene su experiencia, yo empecé cuando tenía 13 años en la robótica, me apasionó mucho ver que podía mover muchas cosas con el software, con la mecánica, en México el gran problema que tenemos es que hay pocos concursos, no hay muchos, entonces, luego no son conocidos, no se dan a conocer, hay problemas de comunicación entre las escuelas, porque desgraciadamente las escuelas públicas y privadas a veces no se llevan muy bien, a veces hay falta de comunicación entre las empresas, porque también las empresas son las que deberían generar este tipo de concursos, porque si queremos desarrollar nueva tecnología para México, ellos tienen que probar lo que los jóvenes como nosotros tenemos en nuestra cabeza, entonces, el problema de eso es que no hay comunicación, no hay comunicación y para encontrar un concurso es muy difícil, o sea, ustedes conocen el concurso nacional de minirobótica, todo el mundo, pero hay como otros 30 concursos que hay en Monterrey, que hay en Guadalajara, que hay en Nayarit, que hay en Yucatán, que no se conocen, yo no sabía, me acabo de enterar hace un mes, que ahorita hay un doctor que está en la parte de robótica en Yucatán, entonces, él está diseñando un laboratorio para diseñar nuevas tecnologías para los robots, entonces, yo no sabía, hasta que después me enteré por alguna persona, hoy este señor, este doctor, está haciendo investigación de robots, ok, entonces, vas haciéndote contactos, pero es muy difícil aquí en México, no tenemos no somos una cultura de desarrollo, ni de hacer nuevas cosas, es difícil encontrar concursos y es, yo digo que es un poco frustrante, porque a veces en México tenemos la capacidad como todos los mexicanos, tenemos capacidad pero no tenemos donde esplayar esa capacidad. Gracias. Hola, yo otra vez, bueno, referente a los sliders, no se ha, ¿cómo diría? No se ha probado intentar meter visión artificial, una visión estereoscópica, como un sistema redundante con los sliders para poder tener un mejor panorama sobre el terreno como del robot? Sí. Hay uno, hay uno, hay uno, quieres que diga algo y luego ya. Bueno, mira, los de Marte tienen visión estereoscópica, la pregunta a lo mejor te la puede resolver más gay, pero lo que se está ocupando ahora y lo que se va a ocupar, no sé si han visto un nuevo robot que está diseñando la NASA que se llama Robonauta, no sé si tengan bueno, ese robot es la ciencia aplicada a su máxima expresión, ¿por qué? Porque el robot lo que puede hacer con su cámara estereoscópica puede hacer una imagen de dos dimensiones en tres y poderla rotar, ¿para qué? Para poder, está diseñado ese robot para reparar cosas, para reparar partes de la estación espacial, entonces, sí se ocupa bastante la visión estereoscópica y yo creo que les puede dar una mejor explicación. Es eso que tú dices, sería fantástico si se pudieran combinar los dos, con la visión estereoscópica tú puedes tener imágenes en tres dimensiones, solamente que no se puede comparar el rango de un LiDAR con el rango de visión estereoscópica, tú como persona, digamos, nosotros podemos ver y decir, ese cartel está a 15 metros y el otro cartel está a 25 metros, pero si realmente combináramos las dos imágenes, veríamos que el cartel es prácticamente lo mismo, si tú estás viendo algo y te tapas un ojo y te tapas el otro ojo se mueve el objeto, pero si el objeto está muy lejos casi no se mueve, por eso la visión estereoscópica es muy mala a la hora de ver obstáculos que están lejos, en cambio un LiDAR como es un láser, el LiDAR que teníamos montado en el robot principal con el que estábamos trabajando tenía un rango de 80 metros, entonces yo podría saber exactamente a qué distancia estaba la pared del otro lado y una persona parada en frente de la pared podría saber con milímetros qué distancia está en uno del otro. Los LiDAR están empezando a tener muchísimas aplicaciones, las personas de Google, su servicio Street View usa LiDAR para poder acomodar las imágenes con las distancias reales, lo que tú dices tiene mucho sentido, combinar ambas, pero lo que yo diría es que no necesitas visión estereoscópica si ya tienes LiDAR porque tú podrías tener una imagen normal, una imagen plana de este lugar y luego digamos primero tomo una imagen en tres dimensiones tengo una información tridimensional de todos ustedes después les tomo una foto imagínense que esa foto es como una lona como una sábana enorme y simplemente la tendría que tirar desde arriba la sábana caería y tu cabeza caería tu cabeza de la foto de colores caería justo sobre tu cabeza tridimensional y entonces podría adaptar la imagen a la imagen digamos la foto a la imagen en tres dimensiones yo realmente creo que la visión estereoscópica es muy buena porque te da información en 3D si no puedes mandar un LiDAR pero si puedes mandar un LiDAR la visión estereoscópica no tiene ahora bien poner la visión estereoscópica en los robots que ayudan para que precisamente no necesiten de la retroalimentación del robot líder digamos que vaya a hacer su tarea y a corta distancia donde pueda funcionar de alguna manera un sistema de visión sencillo puede evadir los obstáculos que por su posición el robot central o el robot líder no puede detectar no sé si te acuerdas en la foto en la que mostramos el robot que tenía las esferas adelante tenía un LiDAR ese robot así que ya nos olvidamos de otros sistemas de visión y estamos utilizando LiDAR para todo lo que es visión pero eso es una buena idea si no hubiéramos tenido LiDAR hubiera sido una muy buena aplicación de la visión estereoscópica gracias ¿alguien más tiene otra duda? hola que tal no sé si también para hacer bueno estaban hablando de de cómo manejar un robot ¿no? de un punto a otro pero no sé si han probado con cartografía o bueno fotogrametría para hacer un camino o hacer este coordenadas en tales puntos para guiar los robots no sé si es exactamente así como funciona en la imagen no sé si viste una imagen en la que teníamos el esta imagen de aquí justamente cada punto representa una coordenada y entonces si el robot encuentra un obstáculo se detiene y pide que se recalcuren las coordenadas una pregunta bueno tengo un compañero que recientemente ya se tituló de maestría él usó para su robot una técnica pero lo que hacían es que rebotaban así cientos de lasers y bueno creo que aparte ocupaban un algoritmo con redes neuronales no sé si eso se haya aplicado ahí se llaman puntos no me acuerdo pero lo que pasa es que los obstáculos es como el algoritmo lo toma como si fuera una fuerza que repele al robot y entonces lo que hace el robot cada vez que se acerca a un punto como que lo va repeliendo eso sería eso es muy interesante a la hora de evitar obstáculos si tú solamente quieres evitar obstáculos digamos y no tienes un mapa ¿cierto? porque tú sabes que te tienes que mover 10 metros al norte y 10 metros al este entonces vas a comenzar con tu robot y entonces si tú solamente han visto esos carritos de juguete que chocan contra la pared se dan la vuelta y se regresan si tú le pusieras eso a tu robot el robot jamás llegaría al punto donde quieres ir en cambio si es un análisis más interesante con fuerzas hay otras técnicas también que son no utilizan inteligencia artificial son solamente algorítmicas que permiten que el robot se desvíe de su camino pero que vuelva a tratar de converger a la posición final a donde debería ir eso es muy útil pero solamente o sea eso es útil si tú no conoces el mapa en este caso nosotros conocemos el mapa así que no necesitamos teóricamente no debería haber ningún marciano que camine enfrente de nuestro robot deberían ser solamente rocas sabemos exactamente dónde están así que si tú haces el camino bien una vez no deberías encontrarte con ningún obstáculo ¿alguien más tiene otra duda? o ya este bueno no sé si tengan información sobre mi duda pero lo que yo estaba pensando es que si el problema con la comunicación de los satélites que luego los satélites se esconden no están donde uno quiere dónde radica la dificultad de poder tener orbitando un satélite en una posición definida donde ya haya un robot digamos preestablecido que sea el robot que reciba todas las comunicaciones de todos los demás y que las envíe al satélite y ya dé el satélite a la tierra y ya sería más sencillo ¿me explico? totalmente y eso es lo que hablábamos sin enviar más satélites no se puede los satélites que están ahora fueron enviados originalmente para hacer mapas así que no te sirve que esté geoestacional tiene que estar ah ok entonces no podrían controlar uno de los que ya tienen o sea ya está predefinido que esté orbitando sí pienso que tú estás hablando de un satélite en órbita geoestacionaria o sea como los que se utilizan aquí en la tierra que siempre están mirando el mismo punto y su periodo es igual al de la tierra entonces es una excelente idea claro que las órbitas geoestacionarias necesitan unas altitudes muy grandes respecto al planeta los satélites geoestacionarios que están ahorita en la tierra están muy alejados comparados con los demás satélites entonces para modificarlo digamos el satélite que hay ahorita y mandarlo hacia atrás se le llama delta B o sea que tienes que modificar tu órbita entonces necesitas grandes cantidades de combustible para hacerlo pienso que eso puede ser una limitante para ahorita digamos un satélite que ya tiene modificar su órbita ahora si en un futuro quisieran implementar un satélite desde un principio en una órbita gestacionaria entonces si podría ser de utilidad pienso que es una excelente idea que tal vez a futuro se podría implementar para resolver el problema entonces como tú dices tú ya sabes en qué área van a estar tus robots la mayor parte del tiempo y entonces puedes posicionar tu satélite en esa área que esté viendo que esté siempre sobre esa misma área del planeta pero alguna otra no sé que se me ocurre alguna otra limitante que se me ocurre es que si estás más alejado de tu planeta la comunicación va a ser más lenta obviamente eso no es un problema imposible porque aquí en la tierra ya está resuelto o sea hay comunicación con ese tipo de satélites entonces pienso que por el momento no es una opción viable modificar una órbita pero si en un futuro podrían implementarlo desde un principio gracias ¿alguna otra pregunta? bueno entonces si ya no hay otra pregunta le damos las gracias a David a Gabriela y Matías damos un aplauso por favor por su presentación aplausos